¿Qué tal mi gente? Les saluda su amigo Alfredo Ríos, el Comander, en un episodio más, un capítulo más del diario, el diario del Comander, señores. ¡Vamos! ¡Ven ahí! Ahora que estuvimos en Madrid, acabamos de subir el video de mi granja y me encuentro en Metepec Hidalgo, ya a punto de subir al show. ¡Vamos a ir acá! Metepec, para toda la gente que es de acá. Pues bueno, algún día va a pasar el tiempo y van a decir, mi compa Alfredo grabó en mi ciudad. ¡Ahí están! ¡Chequen! Eso es como un lote, ¿no? De carros, ¿no? Entonces, para que ubiquen, para que ubiquen muy bien donde estamos, a toda mi gente. Estoy a punto de subir el show, de subir el show. No es un detrás de cámara, no es, es solamente un video que se me ocurrió grabar por acá. Y pues bueno, coméntame si eres de acá, para que vea más o menos qué es lo que estamos haciendo antes de subir al show. Vamos a ver cómo se mira. ¡Vámonos al baile! Su amigo Alfredo Rizzo, comandé. ¡Fuga! Este es como un... como un dealer, ¿no? De carros. Mi compa tiene una Ranger, tiene una Cheyenne, una Lobo, una Nissancita. Pues bueno, mi compa, para que sepa que estábamos en su... en su dealer de carros, aquí estamos. Metepec Hidalgo, aquí andamos en sus bellas tierras. Vámonos, vámonos, porque el baile nos espera. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rámonos! ¡Vámonos! bueno pues nosotros acaba de dejar un grupo aquí no sé cómo se llama el grupo pero saludos a mis colegas por allá se mira el escenario no sabe ver unas 7000 personas entonces nosotros para que se den cuenta más o menos es la 1 12 por acá donde andamos vamos a subir como unos 15 minutos entonces el show hora 40 está miren aquí está nuestra gente entonces todavía nos falta subir ocho bajarnos y pues hasta rato ir a descansar no entonces dije yo estábamos acá en metepec dije voy a compartirlo a toda mi gente si estuviste en el baile quiero que me comentes allá abajo ahí salí yo ahí estoy yo no vamos a publicar muchas canciones vamos a salir unos 23 fragmentos de las canciones y quiero que vean qué es lo que pasa cuando salimos del baile acá están los staff los músicos están por allá ya están instalándose pues la gente del sonido entonces pues aquí andamos para que se encuentra más o menos qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después comentan por favor quiero que compartas este vídeo gracias a toda la gente que escucha música en todas mis plataformas digitales y aquí estamos aquí estamos en un capítulo más del diario del comander vámonos ya casi por cierto me estuve comiendo unas papitas muy ricas ya casi subimos al show y aquí estamos en el diario comando y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se escuche ese grito de la cuenta de Madrosa! ¡Que se grita el activo! ¡Puñecite, puñecite! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Descansa, mi amor! ¡Descansa, mi pie! ¡Descansa, capro! ¡Que todo está bien! ¡Todo te está perdido! ¡Ando piensas, piensas, piensas con cariño! ¡La verdad que me hace parte! ¡Estaba tan acostumbrado! ¡No te harías tan engajado! 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 ¡Fue un buen apilique! ¡Y ya se me está esperando! ¡Cuánto van a desolar! ¡No se me está soñado! ¡No se me está caído! ¡No se me está esperando! ¡Como ando pies en el agua! ¡No te harías tan engajado! 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 ¡Vamos a ser nuestros padres, Caciamadel, Caviaco! ¡No te harías tan engajado! ¡No te harías tan engajado! ¡No te harías tan engajado! Y mis palabras salen No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¿Alguien más quisiera pintar con nosotros? ¡Apre como un loco! ¡Así lo que tengo! ¡Así lo que tengo! ¡Romando a peces un alto peces! ¡Y ahora eres tú! ¡Ya me despides! ¡Que vuelva a su vida! ¡Que sin mi presencia Ya no encuentras salida! ¡Y que si quiero! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡Y no es cuando tú quieras! ¡Ahora es cuando a mí se me antoje, chiquita! ¡Y ahora eres tú! ¡La que me pide! ¡Que vuelva a su vida! ¡Que sin mi presencia Ya no encuentras salida! ¡Y que si quiero! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡De rodillas! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡Que no olvides! ¡Muchas gracias a toda la gente que me sigue esta noche! ¡A toda la gente que descarga mi música en mis plataformas! ¡A todas mis redes sociales! ¡A todas mis redes sociales! ¡A toda la gente que me sigue esta noche en mi Instagram! ¡Yo los voy a les mostrar! ¡Vamos a desnudar este lugar! ¡Que se escuche este grito! ¡Fizcador! 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 ¡Aquí va la seguridad! ¡Aquí va la seguridad! ¡Aquí vamos a tener el equipo interno! ¡Y aquí vamos para afuera señores! Entonces, después de todo eso, después del trayecto que llegamos y que vinimos y que anduvimos, la foto que nos tomamos... Ahí está nuestro ejército mexicano resguardando estos lugares para que todo esté bien, ¿no? Por la seguridad de todos. Entonces, gracias a toda mi gente lindísima de Metepec Los quiero mucho, gracias por su apoyo. Entonces, si por alguna razón apareciste en este video Pues coméntame, compárteme Si lo ves en TikTok y apareciste por ahí Escríbeme que yo voy a reaccionar Gracias, gracias, con todo cariño Su amigo, su compa Alfredo Ríos, el comander En un episodio más, un capítulo más Del diario, el diario de comandos Saludos Saludos aquí a Tulancingo A mi mamá A mi papá Anilu Domínguez, que es mi patrona Y a mis compañeros de todo lo que son Eso, saludos Saludos Saludos